Conseguimos jugar de igual para igual con el mejor equipo de categoría y bien, pero un mal es que fallamos tanto, tuvimos un gol mal anulado porque el defensa echó el balón al portero y nuestro delantero coge el balón y meteo, y el árbitro anuló. Nosotros necesitamos mantener la categoría y a veces somos capaces. Y ese equipo tiene que estar atento 90 minutos y más el tiempo extra, porque esa gente es muy veterana, muy experta y Nacho inculca el poder ofensivo que tienen ellos. De minuto 1 al 90 buscan la victoria y por eso ganar el partido. ¿El próximo partido en casa? Sí, tenemos la obligación de ganar, va a ser complicado porque cada domingo es una historia y a veces somos capaces de ganar. Lo importante es que el equipo gane y da igual quien sea el goleador. ¿El próximo partido será interesante entre Racing y Cerceda? Sí, seguro que vamos a mejorar en el juego, vamos a obtener un buen resultado seguro y esperemos a seguir en esta línea, lo importante siempre es sumar.